El gato quiso cazarla con la rata, y no sabe que a la casa llevo el perro. El perro dice que no cree en nadie, y el gato la está inflando con un hierro. El gato loco por pintarse un vanga, me dijeron que uno puede hacerte ñanga. Uno tiene condiciones, andala, 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 corre. Llevo capa blanca, dando hacke mate sin alfil y torre. Anda solo el rey, con to' los peones, me ha puesto pa' play, déjalo rato. Anda, 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 andala, 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 andala. El gato loco por pintarse un vanga, me dijeron tú no puede hacerte ñanga. Tú no tiene condiciones, andala, 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 andala. Yo no creo en nadie, la gente de tu banda. Yo soy buen chamaco y no tengo pinta un vanga. Estoy puesto pa' detalle o te ando cazando. Tú no eres reina, tú lo que estoy inflando. Ay, 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 ay. Y tú me conoces. La champa. De hace rato. El camel de champa. De hace rato la joya. Fue con los pelagatis. Po, 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 po. Oye. Por eso, po, 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 po. Tata pa' tu zona. Que tú salgas problemas por la gana. Y tú lo que no vas a andar de nada. ¿Cómo que no vas a andar de nada? Si tú lo que estás loco pa' jurerte pa' molerte. Oye. 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 Y cómo que no vas a andar de nada. Cómo que no vas a andar de nada. Si tú lo que estás loco pa' jurerte pa' molerte. Oye. Oye. Yo voy a seguir como a mí me de la gana. A mí me de la gana. Pegando de matrón chimochas. Oye. Pa' que le diga que te de la gana, que te de la gana, que me mete en la mocha. Cómo que no vas a andar de nada. Cómo que no vas a andar de nada. Si tú lo que estás loco pa' jurerte pa' molerte un bangue. A la bora de la gana. Y cómo que no vas a andar de nada. Cómo que no vas a andar de nada. Si tú lo que estás loco pa' jurerte pa' molerte un bangue. A la bora de la gana. A champion record la joya. Oye. Cajete. El huevo. El fin. Y el estado. Papitico. Sá' teme, los no se'nde hace rato. Los dos son unos pelarados, TNT, 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 ah, tú mismo sabes cómo es Champion Records, qué clase de placa, dale, díselo, maraca